Si escuchan esta preocupante cifra, en Colombia cada hora seis mujeres son golpeadas por sus parejas, un problema social que ha dejado ya numerosas víctimas este año. María Camila Realfe conoció un reciente caso. ¿Qué fue lo que pasó, María Camila? Juan Diego, muy buenos días. Hace pocos días una joven fue golpeada por su pareja sentimental después de que se encontraran discutiendo. Ella dice que si su vecina no hubiese llamado a las autoridades, tal vez estaría muerta. Precisamente nos encontramos con ella, María José. ¿Quién fue víctima de estos lamentables hechos? María José, ¿qué fue lo que ocurrió? Bueno, esto fue el domingo a la madrugada. Estábamos en un matrimonio en La Calera. Bajando en el carro tuvimos una discusión. Él se quedó dormido. Llegamos a la casa y ya dentro de la casa fue que empezamos la discusión. Y él empezó a golpearme. Gracias a mi vecina, que fue la que oyó mis gritos. Y esto fue la que llamó a la policía. Y pues gracias a ella es que creo que estoy viva y estoy contando la historia. ¿Qué decirle a esas mujeres que temen denunciar? Que no tengan miedo. No es fácil, pero no tengan miedo. No se dejen llevar por los sentimientos. Y en verdad háganlo porque es necesario hacer esto. Muchísimas gracias. Y es que también nos encontramos con el abogado penalista, quien es Andrés Uribe Holguín. Andrés, ¿qué ha pasado con este hombre? A ver, te cuento. La denuncia se formuló ese mismo día de los hechos. Hay algo muy positivo y es que la captura se realizó en flagrancia. Hasta ahorita estamos esperando que haya una asignación de parte de la Fiscalía para que evacuemos el proceso y estamos pendientes de eso por ahora. Muchísimas gracias, Andrés. También nos encontramos con Sonia Camargo, quien es psicóloga social de la Universidad Manuela Beltrán. ¿Cómo detectar a un agresor? ¿Es posible hacerlo? Sí, se pueden identificar algunas señales de alarma. Sujetos que son posesivos, que son dominantes en la relación, que quieren infravalorar todo el tiempo a la mujer con situaciones del orden psicológico, verbal. A través del tiempo se pueden ir identificando. O sea, no podemos hablar de un perfil único y determinado, pero sí hay muchos factores que permiten como poder identificar esto. ¿Uno de esos factores puede ser también la educación? Claro, de hecho, si uno revisa históricamente y culturalmente hay un legado hegemónico de prácticas tradicionales donde se forma el hombre con ciertas pautas comportamentales de no te dejes vencer, tú eres el fuerte, no llores porque no eres una niña. Entonces, culturalmente sí se vienen trabajando algunas tradiciones que esperamos que hoy se mantengan y que claramente no se pueden mantener porque la lógica en la que nos encontramos es otra. Muchísimas gracias, Sonia, y recordemos que según Medicina Legal ya se han reportado este año más de 16.900 casos de agresión física a mujeres por parte de su pareja. Información desde el nororiente de Bogotá, María Camila Realfe, Noticias Caracol.